¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Severiano y nos encontramos aquí en un nuevo video para este canal. Y chicos, hoy vamos a cobrar venganza con el gatito güero. Porque no sé si se acuerdan en el video pasado, hace dos días, que él me espió. Y ahora yo lo voy a espiar, ¿ok? Bueno, vamos a ver esta serie de los gatitos. ¿Qué tal? ¡Hola Sever! ¡Hola gatito! Pongo mi casa en la once por si quieres ir a visitar. Bueno, bueno gatito. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡WTF el gatito sabe que está cantando! ¡Ay, qué pedo! ¡Soy enano! ¡Una sí! Yo puedo andar bien libremente. ¡Ay, ay, ay! Creo que es hora de dormir. Bueno chicos, aprovechando que el gatito se va a dormir de seguro. Si se ve, me voy a dormir. ¿Qué les cuento? ¿Qué? Voy a espiarlo. Bueno, no. Ay, me caigo. ¿What the fuck el gatito se está cayendo de la litea? Sí. Y bueno chicos, pues, dice el gatito que está en la once. Déjenme ver si está aquí cerquita porque esta es la quince. A ver por acá. ¿Aquí? Sí. Aquí es el balcón. Ya me acordé. Ay, qué sueño tenía ese bebé. Ah, bueno. Ay, 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 ay. Por acá. Por acá. Ahí está, chicos. Esto era por aquí cerquita. Y sí. Creo que es esa la casa del gatito. Vamos a ver. Uy, que se me ha olvidado apagar la luz. Mejor me escondo. Ahí está. Espero que no me vea. Oye, espera un momento. Déjame reinicio. Entonces, se puede transportar a su casa, ¿saben qué? Yo vengo por acá. Y me escondo allá. Ay. Ay, maldición. Estoy tonto. Entre los árboles me escondo. Ahora sí, ya se me ha quitado el bug. Ajá, ajá, ajá. Ahorita apagó la luz de acá afuera. Uy, la ha apagado la de ya. La, 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 la. No más que alumbran los foquitos del árbol. Bueno. Aquí ve. Ahora sí, me voy a dormir. Te he pegado el bug, pero ya tengo sueño. Ahora me duermo abajo. Bueno, chicos. Creo que el ratito. Uy, no tengo permiso. Se me dio olvidado. Me hice una técnica. ¿Qué andas haciendo, se ve? Nada, nada. Estoy... Quiero robar una casa. Ah, bueno. Te ayudo. No, 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 no. A ver, ¿dónde está el testo, chicos? Sí, aquí tengo. Lita. Y entramos por aquí. Un amigo grande. Listo. Y se le olvida apagar la de aquí. A ver. Ahí está gatito. Sí, ahí está, ahí está. La voy a ver con... Cuánto hay, chicos. La voy a ver con poco a poco. Tengo sed, voy por un vaso de agua. Corre, se me, corre, corre, corre. ¿Por dónde nos escondemos, chicos? Aquí. Ah, sí. Muy buena idea. Me hago chiquito. No me veo, no me veo, no me veo. Qué bueno, escondite. Ay, ay, ay. El gatito, güero. Tu, 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 tu. Ay, bueno, ahora sí voy por mi vaso de agua. Bueno, creo que llevo por su vaso de agua. Porque... Tengo más de... Yo abro por aquí. A ver. Uy, abrí la... El refri. Una nevera, como le quieran decir. El freezer más bien. Hmm. Espera. A ver, es que no veo muy bien. Voy a prender la luz. Espera un momento. ¡No hay agua! ¡Ah! Bien dramático el gatito. Pero ya me... Me dejo de hacer menso y me voy para... Para el super. Y no se va al supermercado. Ay, sí, es cierto. Me dejo a mi carrito. Ah, por acá lo tengo. Bueno, es momento de aprovechar, chicos. Me hago un grande. Pasar y brincamos. Ay, qué pedo. Lo aprendí. Y bueno. No sé qué... Vamos a hacer... A ver. Otro escondite donde ponernos. Acá no, acá no, acá no hay ni un escondite. Oh, en la fogata, en la fogata, en la fogata. Ahí está. Luego mi skin normal, porque es más chiquito. Creo que ya no me veo, chicos. Bueno, chicos. Quiero que vean al gatito güero. Fíjense, me hago con mi skin. De aquí, de Brookhaven. Ay, gatito. Se puso a unir fruta. Estará viendo. Corre, corre, corre. ¿Qué fue eso, boludo? Creo que es momento de entrar. Yo no me escondo. Yo no me escondo. No me escondo, chicos. Pero no me veo el gatito, ¿qué fue? Bueno, no veo nada extraño. Por acá. ¿Saben qué? A mí. What the fuck con el gatito. Me pongo el sillón encima, para que vean. Creo que ya se durmió. A ver. Sí, sí, he dormido. De turbio el gatito poniéndose el sillón encima. Y bueno, chicos, le vamos a robar sus frutas. Sin pagar. Vamos a agarrarle esto. Bueno, vamos a alzar la bolsa. Esto. Y esto. Y yo cuando veo que no tiene nada. Y ya me los como, por aquí. Oh, aunque el arbolito puede ser un escondite, ¿eh? Y que se me vea la cola. Oh, pero no me veo, what the fuck. Vamos a ver cómo sale el gatito. Mejor me levanto y dejo de estar de huevo. Hola. Ah, yo pensé que no tenía una esfera. Espera un momento, se robaron mi carrito y las frutas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue, what the fuck? Bueno. Me acuesto. A ver, vamos a salir. Uy, que no me ve. Atrapada. Te estaba viendo desde las cámaras. Y mira tu otro regalito de Navidad. Se ha enojado el gatito y me baneo. Qué buena gatito, ¿eh? Ahí quise. Bueno, chicos. Esto aquí es el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like. Y suscríbanse. Y sin nada más que decir, nos vemos para el siguiente video. Bye. Bye. Gracias.